Está haciéndose la reparación de calle Dorrego, tal cual estaba comprometido. El uso de esa calle fue necesario en el contexto de la perimetral, ya lo habíamos explicado. Y cuando esté próxima a terminarse esta obra, se iba a empezar la reparación de calle Dorrego. Se inició en un tramo desde Mendoza hasta Ruta 90. Está hecho el reciclado de la base y actualmente se está haciendo el corte para hacer una capa de pavimento para nivelar con el hormigón existente. ¿La idea es repararla íntegramente hasta 14 de febrero por lo menos? La idea es que la traza entre 14 de febrero y Ruta 90 quede reparada totalmente. Eso va a ser una... se saca el hormigón roto, se hace un suelo nuevo, una base nueva, se compacta y ahora actualmente lo que se va a hacer, hoy mismo se está haciendo, es un relleno de asfalto hasta el hormigón. Cuando esté toda la traza entre Ruta 90 y Ruta 21 reparada con esto que es un bacheo de asfalto, se va a estirar una cinta asfáltica en esas 13 cuadras. ¿Cuánto tiempo demandará el total de la obra? Bueno, la reparación de bacheo es lenta, es muy puntual, requiere un trabajo, si bien es el mismo, varía en la zona de acuerdo a cómo está la base, así que calculamos que nos va a llevar unos entre dos y tres meses reparar toda la... esta parte entre Ruta 21 y Ruta 90. Después la cinta asfáltica que se va a poner arriba es relativamente rápido porque eso se hace con máquinas, así que cuando dispongamos del material seguramente eso va a ser algo que se haga rápido. Lo esencial es reparar la parte superficial para que el tránsito pueda circular normalmente. Miguel, ¿algún otro sector de la ciudad para destacar en cuanto al trabajo del área? Bueno, en el área se está trabajando fuertemente en el frente costero, ya se puede ver la estética que va a tener esa gran obra, que como lo dijimos cuando se hizo el proyecto y la presentación, es una de las obras más lindas, más identificatorias que va a tener la ciudad. Se está en estos momentos empezando a ver la parte estética porque se terminan los primeros tramos. Se está terminando la rotonda de Malvinas, están haciendo cordones para terminar ya esa intersección, ya se puede circular normalmente como en el trazado normal, anteriormente había un desvío. Y también se está terminando la iluminación de Teniente Ramos, que es necesaria para poder hacer la habilitación definitiva de ese desvío para el tránsito pesado. También se hizo todo el entubado del conducto pluvial que la recorre entre Ruta 90 y Ruta 21. Fundamentalmente esos son los trabajos más significativos que están viendo en este momento.